¡Viva, viva! ¡Vamos a calificar! ¡Esto es un tropezón! ¡Somos campeones! Estábamos con mucha esperanza y bueno, los primeros partidos mundiales son los más difíciles porque hay mucho nervio. No era un resultado que esperábamos, así que nada, ahora hay que seguir. Parece que el equipo estaba un poco confiado, la verdad un poco confiado además, pero nada, qué sé yo. Para mí después un poco jugó el nerviosismo, dos goles muy rápidos en el segundo tiempo y me parece que ahí ya se empezó a poner nervioso el equipo. Le costó un poco encontrar los espacios. El equipo, el RBI jugó bien me parece, pero nada, todavía falta así que a no volverse loco. Bueno, no está nada bueno empezar así un mundial con tantas expectativas que teníamos después de un invicto de tantos partidos, tener que perderlo con un rival al cual no esperábamos que sea este el final, pero estamos a tiempo de poder remediarlo. Ya nos ha pasado en otros mundiales empezar mal y terminar muy bien, así que esperemos que sea algo parecido. Y bueno, a remediar los errores y a darle para adelante. No lo sé, pero el penal que nos dieron fue el cotillón, así que tampoco fue una gran cosa. Mal partido para Argentina, muy malo. Y ellos jugaron bien, son altos y rápidos. Así que lo que viene es difícil, pero hay que... No tiene explicación, pero bueno, nada. Es un partido, lo vamos a recuperar contra México y Colonia. ¿Vas a ver el partido ahora que viene? Porque en el grupo conviene el empate, no que viene. Por supuesto, sí, sí. Pero lo importante es ganar. Tengo que ganar dos partidos sin clasificar. Bueno, de Perú toda la buena onda para que logran clasificar. Y nada, hoy simplemente te pregunto, ¿el VAR muy protagonista? Y sí, fue demasiado fino, pero fue un offside. No hay que echarle la culpa al offside, hay que jugar bien y pum, que ganar los dos partidos quedó, quedó alto. Y bueno, no, fue el rival más difícil que teníamos en el grupo. Ahora nos quedan los dos más fáciles, le vamos a jugar. Hay que pensar así, ¿no? Hay que pensar así, que lo que viene son seis puntos. Nos puede descansar, tranquilo, guardamos energía. Los dos partidos que vienen los ganamos tranquilos. Ahora empata México con Polonia y clasificamos primero en el grupo. Tranquilos, no hay problema. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gracias por ver el video!